Comido por la azar Comido por la deuda Cantando sin dinero Llegó este que te quiere Que bote te hasta debe El pito y el plumero Alec y sinvergüenza Moroso y señorito Que a fin de mes no llega Y papá acá le queda Cuidado, cuidado, cuidado Solo este periquito Y otra vez de nuevo Yo vuelvo a cantarte Porque yo me muero Sin piro que antes Por mirar tu cara Niña del alma Niña y marina Espera Por tu calle vuela Y bando al que debo Sin que lo buscara Me entró este veneno Que hace que me muera Sabe casi que me muera Y si no muere Yo me muero Aunque a veces me caliente Y diga cosas que no quiero Y si me lo quita todo Y en la calle me quedara Sería más feliz del mundo Por ver que la maquia tocara Vengo a pagar Y yo Y ando de papelito A los que te paga El rollo de los serpentinas Que te mandaba Cantando a los malas Un par de cumples Y este mi cae Si tengo que me billo Para cantarte Por mi canta Te lo juro Me estrapa Basta la ceja Te lo aseguro Aunque me muera Sin querer Un cofuro ¡Gracias!